En esta Navidad, a mis amigos, a mi familia, a mis seres queridos, a los que me han dado valiosas enseñanzas, a quienes han creído en mí, gracias por su cariño, por su apoyo y por todo lo que hacen para que nuestra comuna de San Felipe cada día sea mejor. A todos les deseo una Navidad hermosa y plena de amor. Les entrego mi compromiso de seguir con más fuerza que nunca el mandato para canalizar sus inquietudes e intereses, reforzando en Navidad valores de generosidad, trabajo y la esperanza de seguir adelante. Para mi familia, todo mi amor y agradecimiento por darme la oportunidad de seguir trabajando por ustedes. Adelante amigos, abrazos y bendiciones. Feliz Navidad para todos.